Este hotel encantador, situado en el centro de Gramado, está rodeado de jardines de flores y cuenta con una piscina al aire libre, ofrece conexión wifi y aparcamiento gratuitos, y sirve un desayuno casero. Todas las hermosas habitaciones del Hotel Das Hortencias presentan una decoración de estilo alpino con mobiliario de madera y un toque cálido de color. Disponen de televisión por cable, teléfono, minibar y calefacción. Algunas habitaciones también cuentan con aire acondicionado y un balcón con vistas al jardín. El desayuno buffet se sirve en un salón acogedor de ambiente alegre. Incluye una variada selección de pasteles alemanes, panes artesanales, galletas y chocolate caliente. El Hotel Das Hortencias se encuentra a solo 50 metros de la aldea do Papá Noel, el pueblo de Papá Noel, y a 350 metros del Palacio Dos Festivals. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!